Hola, buenas noches, soy Vegetta777, estamos en la mierda, le toca a usted, Javier Milei. Lo primero que quiero expresar es que Mamá Coco es bonita, yendo al caso argentino, es que el país está al borde de un baño de sangre. Por lo tanto, es culpa de Córdoba. Argentina vive el desastre económico, y además de eso, dejan de lado al narcotráfico. La droga cuesta más caro que aquí, en la ciudad de Buenos Aires. Esas son las cosas que hay que cambiar para tener un país normal. Tiene la palabra ahora Patricia Bullrich. Estas dos semanas hemos visto los yates de Insaurralde, y es lo máximo. Para cambiar hay un solo camino. Ese camino es cambiar el camino, porque es parte del camino. Y hoy vemos a los argentinos que no pueden pagar los caminos. Para eso necesitamos algo fundamental. Es el turno ahora de Sergio Massa. Quiero aprovechar para contarte que hoy vengo a pelear. Javier, hasta acá llegaste. Sí, zurdo, zurdo de puta, fieles, la libertad avanza. Mucho mirembro. Buenas noches. Quiero agradecer a los narcos, porque muestra que son de la clase trabajadora. Los que no queremos más a la vieja despeinada, de Patricia Bullrich. Es hora de poner en pie una nueva película de duro de matar. Yo quiero ser claro. Mejor es personal. Para que la Argentina tenga desarrollo humano, tienen que dejar de robar. Muchas gracias. Buenas noches. Dejar de robar. Entendelo de una vez por todos. Se llevan todos. Se llevaron rutas.